Bueno, nos vamos a Pinamar, nos llegan noticias de que hay algunos proyectos para hacer algunas remodelaciones en la costa precisamente de ese distrito. Vamos a profundizar sobre este tema, le vamos a saludar a Alfredo Baldini, es el Secretario de Turismo del Distrito de Pinamar. ¿Cómo le va Alfredo? Buen día. Hola, ¿qué tal Daniel? Buen día, gracias por llamarme. Bueno, muy amable. Martín es mi nombre y lo estamos... Ah, perdón, perdón. No hay ningún problema. Lo estamos molestando, bueno, para conocer con algún detalle más, a ver cómo son estos proyectos para remodelar la costa, cuéntenos. Bueno, esto viene del año 2009, en el año 2009 se aprobó una ordenanza que incluía una licitación para toda la renovación del Frente Marítimo y tuvo algunos inconvenientes esa ordenanza fundamentalmente porque no contenía los informes de los organismos provinciales, porque la playa bonaerense es jurisdicción de la provincia con administración de los municipios. Entonces, todo lo que se haga en la playa debería estar aprobado por la provincia y en el año 2009, cuando se aprueba la ordenanza del nuevo Frente Marítimo, esos trámites no estaban previstos, lo que hizo que la ordenanza tuviera cinco años lamentablemente dando vueltas y logramos que, bueno, interviniera el OPDES, que es la Autoridad Ambiental de la provincia y después de mucho trabajo era la aprobación desde el punto de vista ambiental para el proyecto y eso, bueno, normalmente ahora fue nuevamente al Consejo Liberal y se aprobó la continuidad de esta ordenanza que ya tenía una licitación de 46 unidades de las cuales 30 fueron ofertas únicas y ahora va a haber que volver a evaluar todos los proyectos y a partir del año que viene, de mayo del año que viene, empezar con la demolición y la construcción de los nuevos balnearios que se va a hacer en tres etapas. Bien, ahí me detengo un segundito, Alfredo. La idea es hacer nuevas estructuras en cada uno de los balnearios y que sea uniforme. No, cada proyecto, cada nuevo concesionario que se presentó en la licitación presenta un proyecto que son con determinadas características constructivas, tienen que ser elevados de material en madera, no puede haber paredones porque tiene que permitirse la libre circulación de médanos, en fin, una serie de requisitos de condiciones técnicas que incluía la ordenanza del 2009 y que, bueno, en este momento hay que ponerla en marcha porque la mayoría de los paradores son muy antiguos, todos hechos en cementos, en construcciones que no permiten el libre movimiento del médano y eso impacta con la dinámica costera. Así que los balnearios hay que demolerlos todos y cada vez que cada uno que se apruebe tendrá que, a partir de determinado periodo, demoler y construir su nuevo balneario a su costo. Está claro. La idea es sacar un poco de cemento de la playa, Alfredo, ¿no es cierto? Sí, se achica fundamentalmente a un tercio la cantidad de metros cuadrados que hoy están construidos sobre la playa, pero manteniendo el nivel de servicio, manteniendo en la cantidad y creemos nosotros que va a ser una refundación de Pinamar un antes y un después con un frente marítimo totalmente renovado. Así que creo que es muy importante para el futuro de Pinamar esta renovación del frente marítimo. Primero en los próximos tres años por la cantidad de mano de obra que va a generar, hay que hacer muchos metros cuadrados y creo que va a dar trabajo para mucha gente, que eso está muy bueno. Y después como destino turístico también está muy bueno que su principal producto turístico, que es el turismo de sol y playa, esté a la vanguardia y sea seguramente la mejor playa de la Argentina. Ojalá que sí sea. Alfredo, ahí usted me hablaba de futuro, me hablaba de un plazo de tres años de la posibilidad de tener puestos de trabajo. Esos son los plazos, digo, ¿hay algún tiempo estimado para que finalmente las playas de Pinamar cambien su cara? Sí, en tres años el proceso, la autoridad ambiental de la provincia no permitió demoler todo en un año y hacer todo nuevo, hay que hacerlo paulatinamente, con lo cual la primera etapa se van a renovar aquellos balnearios que realmente se aprueben, van a renovar en este año, a partir de mayo, perdón, del año 2015, todos aquellos que tienen servicio cloacal. En el segundo año van a ser los que no tienen servicio cloacal y en el tercer año aquellos que seguramente se van a tener que volver a visitar. Así que de aquí, de entre 2015, 2016 y 2017, esperemos que el Frente Marítimo de Pinamar esté totalmente terminado, renovado y con una gran calidad de servicio como tenemos acostumbrados nuestros turistas. Y ojalá que así sea. Alfredo, le agradezco mucho por su tiempo, ¿eh? Buen fin de semana. No, gracias a usted por llamarme. Muchas gracias, ¿eh?